que es lo que utilizo para trabajar de manera local para trabajar de manera local utilizo local flywheel van al localwp.com descargan esta herramienta y seleccionan el servidor que ustedes tengan ok en este caso yo seleccionaria mac llenar estos campos que son requeridos y le ponen a una vez que le pongan en nada le va a descargar lo que sería el local flywheel en la parte de acá abajo ok no hay cargos escondidos ni nada por el estilo una vez que ya tenga le va a salir esta pantalla ok en esta pantalla pueden agregar sitios pueden borrarlos por ejemplo vamos a borrar este le ponemos en borrar y dice aseguró que quieres borrarlo si estoy seguro y te va a pedir confirmación en este caso de mí de mi computadora para poder borrar el sitio ok de la misma manera para agregar pueden agregar en la parte de abajo y le ponen local ok en este caso lo ponen local lo ponen lo que ustedes quieran quieren hacer el custom de todos sus versiones del php del database o quieren lo que viene por preferencia yo normalmente pongo por preferencia y lo que siempre pongo es demo y demo ok si el correo si es que deseas y le pongo agregar sitio mientras agrega sitio te voy a explicar lo siguiente en la parte de abajo ok me requiere de nuevo mi clave para poder instalar en el sitio en esta aplicación y abrió ahí está ok como te iba diciendo en la parte de abajo dice stop all para parar todos los sitios web dice live link este live link te sirve para compartir con cualquier persona del mundo tus avances en lo que sería el sitio web que para ingresar a tu sitio web le das en admin para mirar le pones en view site por ejemplo le das en admin y te va a dar una obviamente una reseña nueva ok le pones la clave el usuario una vez que estás aquí empiezas a trabajar en el sitio como si estuviera con cualquier otro servidor este es una de las mejores herramientas que me ha servido a mí en sí y pues honestamente no tengo ningún problema con él ok es más si deseas descargar productos para trabajar y digamos así de una manera tranquila te voy a regalar porque yo sé que las cosas están un poco feas ahora no voy a dar detalles pero te voy a regalar herramientas que yo tengo en mi cuenta para que tú las puedas descargar gratis ok vas a irte a este sitio que se llama tu tienda wp.com y vas a descargarlo gratis y tú dirás ok pero dices gratis pero ahí cuesta no te preocupes olvídate del precio olvídate de todo todas las herramientas que están aquí vas a buscarlas me dicen membresía ok aquí está membresía o también lo puede hacer directamente en la parte de arriba membresía y te va a salir lo que sería membresía en la parte de aquí membresía o sea en todo lado te va a salir lo que es membresía perfecto buscas membresía y dice por qué tiempo quieres unirte ojo este sirve solo por seis meses que más sin embargo no te garantizo que todo va a estar habilitado por digamos por seis meses completos ya que es o sea es gratis el propósito de esto es para que tengas un poquito de fundamentos y para que puedas empezar a trabajar pero voy a hacer lo mejor y lo máximo posible para que tú puedas tomar ventaja de estas herramientas que son en su versión gpl no son nules ni craqueadas ni vienen con licencia si deseas con licencia obviamente tienes que comprarlo en su sitio oficial ok eliges lo que sería seis meses que normalmente dice 20 dólares no te preocupes le pones aplicar cupón le puedes el cupón acceso full ok acceso full recuerda acceso full y te dice que va a 0 0 le pones en finalizar compra llenas todos estos campos ok llenas de una vez llenado le pones en comprar ya perfecto si te fijas aquí sector total recurrente 0 0 cuando una vez que hagas eso te vas te va a salir en la sección de tu cuenta vas ok digamos estar aquí en el sitio vas a tu cuenta y ahí está todo escritorio pedidos y tú dices dónde está lo que compré o sea dónde está porque no aparece aquí no hay nada en lo que sería membresía y suscripciones aquí te va a salir lo que lo que acabaste de agarrar ok aquí te sale una sola herramienta por ahora porque esto fue que empecé a agregar hace hace bueno hace rato ya pero si desea descargar todas las herramientas que tengan el sitio están en la sección de descargas ok ahí están por ahora tengo 247 pero como te digo vamos a ir mejorando dependiendo de la necesidad de las personas si necesita alguna otra cosa pues me dejan saber ok un ejemplo whatsapp chat le pones en descargar ahora y te descargan la parte de acá abajo te van a descargar si ves pero no te recomiendo que hagas esto de copiar en la dirección del vínculo y te vayas y lo compartas y demandes o sea no te estoy cobrando nada no lo hagas porque te va a salir debes acceder para descargar archivos ok con eso sería todo como te digo sea la lo principal fue el local flywheel pero también te quiero dar acceso porque pues quiero que empieces con algo ok cualquier cosa que necesites me dejas saber en la parte del vídeo y pues nada eso sí todo nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas un muy bonito día suerte y bendiciones bye bye